Nutrix, Full, Salud Natural. Esta peligrosa bacteria se come la carne humana, alerta por caso en Florida. La bacteria habita en las aguas marinas y suele penetrar el cuerpo a través de una herida abierta. Alerta en Florida por la reaparición de una peligrosa bacteria la cual tiene violenta cualidad, se come la carne humana. Las autoridades del condado Escambia, en el noroeste de Florida, confirmaron hoy un nuevo caso de una persona infectada por la bacteria Vibrio vulnificus, conocida como la devora carne. Señalaron que se trata del segundo caso este año de contagio con la peligrosa bacteria que vive generalmente en el agua marina. La bacteria Vibrio vulnificus habita en las aguas marinas y suele penetrar en el cuerpo a través de una herida abierta. Afecta especialmente a ancianos o personas mayores con problemas en su sistema inmunológico y solo se combate con antibióticos. Por lo menos 14 personas en el estado han contraído este año la infección, una de las cuales murió, según el Departamento de Salud Estatal. En 2015 se presentaron 45 casos, de los cuales 14 fueron mortales, mientras que en 2016 fueron 46, con 10 de ellos fatales. Los casos de infectados detectados este año se han presentado en los condados Escambia, Sunter, Charlotte, Citrus, Collier, Duval, Lee, Orange, Pasco, Polk y Santa Rosa. El Vibrio vulnificus pertenece a la familia del germen que causa el cólera y suele encontrarse en aguas cálidas salobres, aunque también puede detectarse en marisco crudo como ostras. Los síntomas más comunes son vómitos, diarrea y dolor de abdomen. La infección también puede ocasionar úlceras en la piel de las personas afectadas. Los médicos recomiendan abstenerse de comer marisco crudo, especialmente ostras, y bañarse en el mar o aguas salobre con heridas para evitar toda posibilidad de contagio. Entre 1988 y 2006, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, contabilizaron más de 900 casos de Vibrio vulnificus, la mayor parte de ellos en los estados costeros del Golfo. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.